A esas palmitas Ahí vas queriendo Cierra con tu esencia la riqueza De la aroma a esta patizón Y esa frescura en el alma Niña que me das de tu amor Cierra con tu esencia la riqueza De la aroma a esta patizón Chaca que machaca chacarera Bueno que resuena por mi voz Hablo cebando tu acento Como espina de cardón Chaca que machaca chacarera Bueno que resuena por mi voz ¡Ah! Un aplauso fuerte para los chicos de Japén ¡Eso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Desde el que me ha destino un día Pero no me tuvo esa y me dejó Como chuchito en el viento Perdido al vuelo quedó Destino que me ha destino un día Pero no me tuvo esa y me dejó ¡Eso! ¡Ay! Se arma la pareja ¡Eso! Pécharme pensándome en el pecho Abriendo camino una ilusión De no morir por tus ojos Que por eso vivo yo Pécharme pensándome en el pecho Abriendo camino una ilusión ¡Eso! Año de la tierra que ha parido Tu canto de sueños sin dolor Y cajoneando en tus venas La has tendido ya en la flor Año de la tierra que ha parido Tu canto de sueños sin dolor Chaca que machaca chacarera Chacarera, fue lo que resuena por mi voz, ando cebando tu acento como el prima de cardón. Chacarera, fue lo que resuena por mi voz.